Y el miembro del Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana, Radamés Camacho, vaticinó un futuro incierto para el proceso electoral del año 2020, si no se logra un consenso y la aprobación de la Ley de Partidos y Régimen Electoral. El también diputado del oficialista Partido Morado reiteró que la aprobación de la pieza legislativa debe convertirse en un tema de interés nacional. Esa ley de partidos, agrupación y movimiento no se aprueba, no se sabe lo que va a pasar aquí en las elecciones. Que se le está diciendo, no es un predicador evangélico, ni un padre de iglesia católica. Yo soy un dirigente activo del Partido de la Liberación Dominicana y yo sé lo que está pasando. Estas declaraciones fueron ofrecidas tras ofrecer una fiesta de celebración por el Día de las Madres.